con vos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Juan Yusti que viene a comentarnos su experiencia personal respecto de por qué quedó fuera de los concursos que tienen que ver con la selección de jueces él podría haber sido el juez que estaría hoy frente al proceso de quiebra de Ingeniería de la Esperanza ¿No? Pero vamos a dejar que nos cuente él cuál es su historia y qué está viendo respecto de la política que lleva adelante el gobierno frente a la selección de jueces En un minuto voy a estar con él Mientras tanto le cuento que a tres años de gestión el gobierno de Morales tiene una gran deuda con la sociedad que tiene que ver con la transparencia No sabemos cuál es la razón tal vez podamos intuir algún desvelo absolutista del gobernador o algo parecido pero lo cierto es que el gobierno cada vez que se lo cuestiona sobre este tema se pone en papel de víctima y acusa a los medios de tergiversar la información Los funcionarios públicos me parece a mí están llamados a servir a los intereses de la provincia y a ser garantes de la eficiente aplicación de los recursos públicos de forma transparente En Jujuy creo yo a esta altura del partido tenemos que decir que se ha naturalizado el tema de la no transparencia Nadie rinde cuentas Nadie Y la justicia me parece a mí en este tema no está a la altura de las circunstancias Se ha perdido la cultura de la rendición de cuentas que es nada más y nada menos que el acto en que los funcionarios públicos le muestran a los ciudadanos los avances de los proyectos los problemas de ejecución de esos proyectos y los resultados de su gestión En el caso del gobierno del señor Morales está claro que antes de mostrar lo importante es ocultar y si no que me expliquen por qué no se conoce el escandaloso convenio que se firmó entre el gobierno y la empresa Omega Energy en el marco de la venta del ingeniero Esperanza y puedo citar otros escándalos o situaciones al menos que despiertan algún tipo de inquietud y que el gobierno no sabe explicar como por ejemplo los 670 millones de pesos que el gobierno nacional le dio al señor Morales que él mismo anunció en Volcán para la reconstrucción de Volcán tras el impacto de la luz En Volcán todavía faltan cosas por hacer pero sin embargo el gobierno no da cuenta de cuáles han sido los criterios las prioridades para la administración de estos recursos y podríamos hablar de otro tema mire la lista es muy larga tal es así que el gobernador dijo vamos a inventar 500 millones de pesos en el programa alimentario 500 millones de pesos usted se enteró con qué criterio lo va a hacer cuáles han sido las prioridades para administrar estos recursos yo no más allá de la exposición pública de cómo se gastan los recursos el gobierno además si entendiera a la transparencia sensatamente debería presentar un indicador de los logros usted los conoce yo no y acompañado ese indicador de logros la documentación que sustente las inversiones usted la conoce la documentación nosotros no no hay nada de esto solo la foto del gobernador Morales que usted la puede ver revisar si le gustan las redes sociales usted puede ver la foto del gobernador acompañado del elenco estable de aduladores que lo siguen a todos lados nada más de manera tal que el gobierno que el gobierno a tres años a tres años de gestión tiene al menos dos problemas que explican su déficit en materia de transparencia en primer lugar no hay desarrollo de las capacidades personales para que contribuyan a la cultura de la transparencia con honestidad y con ética a la hora de actuar y simultáneamente a eso simultáneamente a eso no se ha avanzado o por lo menos nosotros no lo estamos no lo estamos viendo en los procesos de modernización del estado que me parece a mí estas dos cuestiones son centrales para garantizar la transparencia en cualquier gobierno mientras el mundo va hacia el open government voy de nuevo el mundo va hacia el open government o gobiernos abiertos Morales todavía tiene a mi criterio una visión más bien opaca sobre el significado de la transparencia en un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Justi gracias director muy amable el doctor Justi con nosotros que se ha llevado de San Pedro muy gentilmente ¿cómo le va doctor? Alejandro muchas gracias por invitarme bueno cuénteme usted se puede decir es víctima de este giro que ha pegado el gobernador respecto de sus criterios para interpretar esta suerte de orden de mérito en el marco de la selección de los jueces es decir hay malestar con el gobernador Morales porque dicen que no respeta el orden de mérito de los jueces que se han seleccionado ¿es así esto? mira Alejandro así es de hecho yo soy la primera víctima que tiene el sistema de selección de jueces que lo esperábamos los jujeños yo creo que fue un acierto de parte del gobernador promover esta ley pero es un acierto a media porque pone la ley pero después no la cumple o sea que vuelve a ser letra muerta ¿cómo fue mi caso particular? yo me presenté para como postulante para el juzgado número 9 en lo civil y comercial de la ciudad de San Pedro donde está radicada la quiebra del ingenio de la esperanza nos inscribimos 8 abogados de los 8 abogados nos presentamos 3 y de los 3 había que pasar un piso de 60 puntos el único que lo pasa soy yo para darte mi nota de los 66 puntos que saqué 36 fueron del examen escrito o sea sobre 40 posibles saco 36 y con el ojo del titular de cátedra de quiebras de Tucumán porque era un caso de quiebras que había sido armado cuando yo me presento y termine el concurso el artículo 28 del reglamento decía que si ninguno de los concursantes pasa se declara desierto pasé yo solo se elevó la terna al superior tribunal el orden de mérito en realidad al superior tribunal de justicia y el superior tribunal de justicia como tenía que integrar la terna porque ya había pasado una sola persona decide modificar el reglamento decide de que si no pasan tres el concurso se declara desierto mi concurso terminó en junio del 2017 saca el reglamento en julio del 2017 un mes después y me lo aplica retroactivamente en el mes de agosto a todo esto había nombrado al juez Calderón ¿cuál era el objetivo? ¿cuál era el objetivo? porque sabemos que la justicia el superior tribunal de justicia es un apéndice político del gobernador Morales en esta nueva conformación hay tres diputados que formaran que forman parte del superior tribunal de justicia lo declaran desierto porque tenía que empezar a manejar la quiebra del ingenio de la esperanza iba a ser la persona que iba a manejar la quiebra del ingenio de la esperanza iba a estar en el lugar de Juan Pablo Calderón y hay muchas cosas que yo seguro que conmigo hubiesen sido distintas estoy hablando del tema de que hayan echado los 400 trabajadores con un procedimiento arterio y escondida del pueblo sanpedreño lo que hablábamos de la transparencia hicieron todo de la noche a la mañana y le dieron la autorización para echar a 400 trabajadores en San Pedro de Jujuy que está golpeada por la desocupación hace muchos años o los 93 millones de pesos de cheques rebotados que había que encima generan 9 millones de pesos de multa bueno todas estas cosas a partir de allí Morales cambia el criterio usted perdóneme usted que hubiera hecho usted hubiera permitido que se firmara este convenio entre Omega Energy y el gobierno de la provincia sin llamar a una licitación pública mira Alejandro con Alejandra Ceja en febrero de este año cuando salió la licitación impugnamos el procedimiento porque dijimos que el procedimiento no respetaba lo que establecían los artículos 204 y 205 de la ley de quiebra esto lo dijimos en el mes de febrero pusimos la firma con Alejandra Cejas y de hecho este el procedimiento licitatorio donde termina con Omega como adjudicataria que el gobernador lo anuncia el 4 de abril en la apertura de sesiones de la legislatura ya estaba mal hecho imaginate esta venta directa si lo anterior que fue una sacha licitación hablábamos de una pseudo licitación estaba mal hecho imaginate la venta directa peor porque además Alejandro la oferta de Omega Energy para pagar en cuotas era de 107 millones de dólares si no me equivoco y ahora es de 86 o sea hay 21 millones de dólares que encima los pierde la provincia ahora pero con semejante monto doctor usted cree que se puede hacer una venta directa no, no se puede hacer una venta directa porque la ley te lo dice la ley es clarita la ley te dice que hay que el procedimiento para ejecutarlo tener el artículo 204 el artículo 205 y el 261 se tendría que haber nombrado un enajenador en el ingenio de la esperanza que tendría que haber sido un banco llamaron a una licitación internacional de hecho Alejandro en el año 2008 la jueza Lacato que estaba a cargo de la quiebra hizo este procedimiento conforme a la ley y se suspendió el procedimiento lo que tendríamos que haber hecho lo que tendría que haber hecho la justicia es reanudar ese procedimiento licitatorio no lo hizo y lo que hizo fue esta pseudo licitación que no fue licitación porque terminaron imagínate terminaron dos oferentes y a Tabacal una empresa importante en el mercado del azúcar lo terminaron corriendo porque no les interesaba o sea eligieron quien se podía presentar armaron todo el circo y bueno y vamos para adelante violando la ley violando todo digamos previendo este escenario pasó lo que pasó con el tema suyo con su designación exacto lo que pasa es que yo soy una persona que tiene libertad incluso dentro a pesar de que soy militante del peronismo muchas veces me he peleado con dirigentes encumbrados del peronismo y les planteé mis ideas de frente entonces esa libertad y ese respeto a la ley es lo que ellos me conocen que soy una persona que vive de acuerdo a sus convicciones no iba a permitir lo que pasó y realmente Alejandro soy el primer damnificado del cambio de criterio porque tendría que haber sido yo tendría que haber sido designado juez no le quedaba otra si nos inscribimos 8 nos presentamos 3 y de los 3 pasa 1 había que completar la terna pero tenía que elegirme tenía que elegirme elegirme a mí o si no corría el riesgo de elegir a otra persona que no no hubiese rendido el examen no hubiese pasado el mismo y hubiese sido más grave todavía lo declararon desierto y a partir de ahí empiezan a a cambiar los criterios donde la perjudican a la doctora Cabeza donde cuentan rumores este pero donde el doctor Camada que es un orgullo para los jujeños porque el doctor Camada es un orgullo para los jujeños lo obligan a a renunciar lo que le pasó al doctor Darío Melano sin sin desmerecer la persona del doctor Pucca pero Darío Melano le sacó 10 puntos de diferencia al doctor Pucca y el compromiso de Gerardo Morales con la sociedad es que iba a elegir al mejor y en este caso el mejor era era Darío y terminó terminó primero Darío 10 puntos arriba de Pucca y elige al tercero más allá de que el doctor Pucca es un buen profesional pero no es lo que se había comprometido Gerardo Morales con la sociedad claro doctor precisamente a eso voy ¿hacia dónde va Morales con estas cosas? Morales yo estoy convencido que una persona que tiene como vos lo hablabas con el tema de la transparencia una persona muy autoritaria y lo sabíamos los jujeños si lo sabíamos porque él se manejó autoritariamente como jefe de la oposición se hacía o se deshacía lo que decía Morales yo me acuerdo por ejemplo en el año 2003 hubo una interna en el radicalismo en San Pedro de Jujuy no le gustó los resultados y puso ganó una persona Carlos Samán no le gustó los resultados y puso a otra persona de candidato a concejal digo Morales no sé para qué hizo la interna es una persona que se manejó así es una persona autoritaria y está formando un poder judicial a gusto y piachere ¿no es cierto? como decía mi abuelo a gusto y piachere ¿para qué? para que en el caso de que haya alguna retirada del gobierno el año que viene o dentro de cuatro años o cuando se tengan que ir cubrir la retirada y no sea molestado por la justicia ¿no? porque esta es una justicia que no lo va a molestar vos fíjate como armó el ministerio público de la acusación que para mi es inconstitucional o sea como le sacó funciones constitucionales al fiscal general del superior tribunal de justicia que era el jefe de la persecución penal y armar este ministerio público de la acusación otorgándole facultades discrecionales ¿quiere que discutamos esto? bueno reformemos la constitución yo no digo que no podemos avanzar y mejorar lo que yo pienso es que si tenemos una constitución Alejandro hay que respetarla ahora doctor hay otro tema usted sabe que se está discutiendo la reforma del código procesal penal y hay una suerte de sisma en la comisión lo conozco el doctor Matuk ha sido uno de los que se ha retirado y ha dicho que hay una intención del gobierno de señor Morales de entrometerse también en esta cuestión del código la creación de esta agencia de administración judicial habla Matuk no sé si usted coincide con él de una despersonalización de la justicia esto es gravísimo o sea utilizar las herramientas procesales para perseguir al opositor es lo que está pasando mira yo te doy el caso fui con el doctor Espirazzi fuimos los primeros defensores de Mabel Balconte nosotros renunciamos con Marco cuando ella se autoincrimina porque cambió la estrategia judicial que habíamos marcado nosotros cuando se pide el desafuero de Mabel nosotros presentamos nosotros presentamos una serie de recursos para que no avance el desafuero me acuerdo que presentaron un proyecto de ley donde el diputado Berni había presentado un proyecto de ley allá en febrero del 2016 donde el pedido de desafuero es inapelable mirá vos donde el pedido de desafuero de un juez es inapelable entonces utilizan el código procesal penal utilizan el ministerio público de la acusación como herramientas herramientas para violentar garantías constitucionales básicamente para la persecución política Gerardo Morales y esto lo viene demostrando a sus enemigos lo persigue penalmente penalmente y por eso muchos dirigentes yo lo lavo con tu producción muchos dirigentes hablan y mucha gente habla en off pero no quiere dar la cara ¿por qué? porque tiene miedo de las consecuencias penales que pueden acarrear armados de causas etcétera etcétera entonces yo realmente estoy preocupado como jujeño ya estoy preocupado y a mí me llama la atención que la sociedad esté anestesiada porque esta anestesia de la sociedad no sabe lo que se está lo que está pasando porque poner personas ¿no es cierto? que no tienen capacidad técnica termina perjudicando al justiciable común el de carne y hueso para nosotros hubiese sido un lujo que la doctora Cabeza esté en la cámara penal para nosotros hubiese sido un lujo que el doctor Camada esté en la cámara de casación penal pero realmente para los jujeños para el jujeño de carne y hueso para el justiciable común bueno en pos de los objetivos políticos en pos de esta oscuridad que vos marcabas al inicio en tu editorial se están generando estas cosas vos fijate Alejandro el tema de la transparencia y la justicia penal nosotros con Alejandra Ceja lo denunciamos al ministro Posada porque no cumplía los requisitos constitucionales para ser ministro lo denunciamos creo que en el mes de mayo lo denunciamos al ministro del Tucán Roble por el sobresueldo de YPF yo le llevé todas las pruebas al fiscal Aldo Lozano le llevé todas las pruebas que Posada era San Juanino que vivía en Salta el fiscal Lozano ya acreditó que donde vivía donde decía vivir Posada en ese momento era un baldío salvo que fuese el sereno o una hora en construcción pero salvo que fuese el sereno no se podía vivir ahí estaba inhabitable y no pasó nada todavía con Posada o los mails estos que publicó Roberto Navarro no pasó nada y están en la causa penal lo del Tucán Roble con el sobresueldo de YPF está en los balances de YPF que cobró emolumentos cuando la constitución en el artículo 64 y en el artículo 139 si no me equivoco le prohíbe hacer otra tarea remunerada o no está aprobado y dónde está la imputación al Tucán Robles dónde está la imputación al ministro Posadas entonces acá se largaron 93 millones de pesos en cheques en el ingenio de la esperanza y no pasó nada ahora ¿cómo es jurídicamente esto doctor? puntualmente el tema de la emisión de cheques sin fondos ¿puede un fiscal de oficio ocuparse el tema o no? es que el fiscal se tendría que haber ocupado de oficio porque esto es información pública porque al fiscal le llegan los conocimientos por cualquier lado vamos a suponer que el portal Jujuy al momento que levantó el tema está mintiendo vamos a suponer lo único que tiene que hacer es entrar al Banco Central de la República Argentina poner el cuid del ingenio de la esperanza y te salen los cheques y te salen los cheques por lo menos preguntale al ministro Robles che ¿por qué hay tantos cheques rebotados? no porque mirá lo largamos se nos cayó un negocio bajó el precio del azúcar todo lo que vos quieras pero por lo menos preguntale yo le llevé al fiscal Lozano yo se lo llevé personalmente y me reuní con él y le dije acá están los balances de YPF entré a la página de YPF lo conseguí yo de la página de YPF hoy con la tecnología se han acabado se acabaron los ministerios y se acabaron los mentirosos hicimos la denuncia penal con Alejandra Ceja ratificaba Alejandra Ceja la denuncia penal y llevas 4 o 5 meses durmiendo el sueño de lo justo ahora si hubiese sido un opositor si hubiese sido un opositor en 2 o 3 semanas ya hubiese estado imputado por lo menos imputalo a los ministros para que tengan la posibilidad de defenderse para que tengan la posibilidad de defenderse entonces el gobierno de Morales tiene bien claro Gerardo Morales tiene bien claro que tiene que tener un poder judicial adicto por eso modificó el superior tribunal de justicia tiene que tener un brazo ejecutor adicto por eso modificó la ley del ministerio público de la acusación ¿no es cierto? pero ¿qué le está faltando? le está faltando una pata a ese trípode o sea el fiscal que investiga y acusa es mío el que controla la constitucionalidad de los actos es mío ¿qué está faltando? que la ley sea mía que la ley sea mía entonces avanzamos ¿no es cierto? hacia la violación del modelo republicano de gobierno Alejandro doctor le hago la última consulta se me está acabando el tiempo ¿usted tiene miedo en lo personal? no usted sigue participando ¿no? sí yo sigo participando además soy hasta candidato a intendente de San Pedro de Jujuy así que yo sigo participando y por eso estoy y por eso estoy acá yo en lo personal no tengo miedo con la verdad no temo ni ofendo no tengo miedo cuando fui abogada de Madel Balconte se pararon en mi estudio sacaron fotos me amenazaron pero al doctor Espinazzi intentaron entrarle a su estudio no, no tengo miedo si va a pasar algo está escrito así que acepto el destino mientras tanto sigamos luchando y la verdad que quiero que Jujuy se viva un poquito mejor y todas estas cosas que vos mencionabas ¿quién va a ir a investigar los 650 millones de pesos a Volcán? ¿quién va a ir a investigar cómo los 500 millones de pesos en la ingresión alimentaria necesitamos fiscales que estén preparados y fiscales que sean independientes por eso insisto lo que dije al principio los abogados celebrábamos que se haya modificado el sistema de designación de jueces y fiscales a poco andar vimos que el pato era rengo entonces y que no se iba a solucionar Alejandro doctor gracias muchas gracias ha sido muy atento muy amable el doctor Juan Yusti con nosotros chau 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 Gracias.